No hemos conseguido la victoria y al final nos hemos llevado un resultado yo creo que demasiado abultado. El equipo, yo creo que sobre todo la primera parte ha estado muy bien. Hemos intentado tener control de balón, sabiendo que a ellos les gustaba tener mucho la posesión y que sin balón sufrían. Hemos intentado atacar por banda porque sabíamos que ellos defensivamente no eran muy poderosos y yo creo que el equipo ha estado bastante bien. Ha creado varias ocasiones para poder empatar e incluso ponernos por delante. Pero desgraciadamente ellos han tenido el acierto de que cada vez que han llegado han marcado gol. Hay que seguir, hay que seguir trabajando, seguir peleando. Aún quedan muchos partidos para poder dar la vuelta y clasificarnos. Yo creía ya que a los 31 años pensaba que ya no lo iba a cumplir. Al final yo creo que todo niño tiene el sueño de poder jugar Champions, aunque sea un partido y yo gracias a Dios lo he cumplido. Son sueños de pequeño que no los buscas, pero que sí que con trabajo y esfuerzo pueden llegar. Me ha llegado hoy, es verdad que no es el debut soñado ni mucho menos, pero estoy contento porque intento poner mi granito de arena y esperemos que en los siguientes partidos podamos sumar de tres en tres. Creo que el resultado ha sido un poco exagerado. Es cierto que la primera parte hemos dominado, pero bueno, al final lo que deciden los partidos es la efectividad. Hemos tenido menos que ellos y bueno, al final por eso ellos han llevado los tres puntos. Sí, nosotros seguimos vivos, todo lo que sea sumar es muy importante para nosotros y vamos a trabajar duro para eso. A partir de mañana ya vamos a trabajar para conseguir los tres puntos este fin de aquí en casa y bueno, yo creo que lo vamos a poner de todo en nuestra parte para poder conseguirlo. ¡Gracias!